Vamos a continuar y la familia franciscana celebrará los 800 años de estigmatización de San Francisco de Asís. Este sábado habrá ponencias especiales y se presentará una obra con la Orquesta Sinfónica de la UPAO. Veamos. Anunciaron que todo está listo para celebrar los 800 años de los estigmas de San Francisco de Asís en la Iglesia San Agustín, ubicada en pleno centro histórico de Trujillo. Iniciamos esta gran fiesta de los estigmas de San Francisco, que no es otra cosa más que ese regalo que Jesús hace a Francisco de poder experimentar en cuerpo y alma las heridas en los pies, en las manos y en el costado. En ese sentido estamos celebrando 800 años de este bonito regalo que le hace el Señor Jesús a nuestro Señor Jesucristo. La familia franciscana preparó un nutrido programa para celebrar la fiesta religiosa y este sábado 14 de septiembre a las 4 de la tarde habrá una ponencia especial, luego una obra con la Orquesta Sinfónica de la UPAO. Pero además de la orquesta tenemos la participación por la obra de un coro, un coro femenino de Trujillo que se llama Coral Trujillo que lo dirige la profesora Yesenia Giorfino. Con ella, con ese coro y la orquesta vamos a presentar una obra que yo he compuesto y se llama Francisco de Asís. Perfecto, ¿más o menos cuánto va a durar todo la presentación de esta orquesta sinfónica de la UPAO? La obra dura unos 20 minutos, es una obra breve. Las actividades durarán hasta el próximo 12 de octubre. El 29 de septiembre será la bendición de los animales y plantas, un evento muy concurrido por los devotos de San Francisco de Asís. Para este año lo hemos programado para el día domingo 29 de septiembre que será a las 10 de la mañana aquí en nuestra plazuela San Agustín. A raíz de ello también pues tenemos una programación muy larga, así que todos están cordialmente invitados. El día 29 empezamos con el quinario también por la fiesta de nuestro padre San Francisco de Asís, aquí en nuestro templo, a las 5 de la tarde y la misa a las 6. La fiesta central es el día 4, pero un día antes, el día 3, tenemos el tránsito de San Francisco de Asís que es una escenificación que se hace todos los años aquí en nuestra parroquia con jóvenes trujillanos. Así que están cordialmente invitados para el día 3 a las 6 de la tarde y para el día 4 la fiesta central a las 6 de la tarde y luego tendremos la procesión. Todos están invitados a celebrar los 800 años de los estigmas de San Francisco de Asís. La iglesia San Agustín está ubicada en la intersección de los jirones Bolívar con Orbegoso.